Dios les bendiga y los guarde los libres de todo mal y peligro y los conserve siempre en su amor. Hoy aquí en Valladupar, en la Catedral de Santo Ese Homo, se llevó a cabo la celebración de la misa en conmemoración al Santo Patrono de la Capital del Cesar. Bueno, muy contento de la respuesta de la gente. Ustedes saben que desde las 3 de la mañana hubo misas en la plaza, ¿cierto? Y a lo largo de todo el día. Aquí fue la misa mayor que ha estado con la presencia de todas las autoridades, desde el ministro del Interior, departamento, municipio, policía, ejército y sobre todo todo el pueblo de Dios que ha colmado el recinto de la Catedral, la ha vuelto a llenar completamente. Y después ahora seguimos con Eucaristías todo el día, a las 12, a la 1, a las 2. Y luego yo tendré a las 4 de la tarde el encuentro con el pueblo de Dios en la plaza Alfonso López. Sí, hoy acompañando este momento tan espiritual, tan bonito, tradicional de Valledupar, acompañando a los vallenatos en la celebración del Santo Ese Homo, con lo que le damos inicio a esta semana de Semana Santa. Un placer como siempre estar acompañando a Valledupar en estos momentos culturales, religiosos y espirituales. Y aprovechando para decir a los vallenatos que el ministro está aquí en Valledupar haciendo presencia, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando. Siempre estamos acompañando a Valledupar y hoy de verdad es un honor poder estar haciéndolo como ministro del Interior Delegatario de Funciones Presidenciales. Durante la homilía, el obispo Óscar José Vélez Izaza aprovechó para dirigirse a los presentes, en especial a la Administración Departamental y Municipal, y hablarle de dos casos en específicos. La recuperación de la casa del adolescente embarazada y dos, el monumento a Santo Ese Homo, que denominó un elefante blanco. No podemos simplemente condenar de boca un crimen como el de aborto, hay que hacerlo por supuesto, pero también hay que poner medios para evitar que muchas personas se vean abocadas porque no tienen quien les ayude. En Valledupar existió esa obra, se acabó hace algunos años, y por eso he invitado a las autoridades a reunirnos a ver de qué manera la podemos reactivar. Porque el hecho de que condenemos el aborto, no quiere decir que condenemos a una persona que a lo mejor por unas circunstancias límites llega a tomar una decisión de esas. Hay que darles la mano, ¿cierto?, para que no lleguen allá. Por eso yo espero que podamos revivir esta obra entre todos. Y al mismo tiempo, pues me ha alegrado mucho que también, después de tantas llamadas insistentes para que se reactive la construcción del Ese Homo, que es una riqueza religiosa, turística, deportiva, ecológica, todo, pues por fin ya podamos decir que se va a reactivar la obra y que en el mes de junio ya empezaremos. De manera que, bueno, es una gracia y una alegría muy grande esto. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro ya, hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo se me trae pena. ¡Ay, tú cómo no haces esa vaina! ¡Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio ese cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. ¡Ay, me están pegando callos! ¡Me están pegando callos, mi novia! ¡Por eso no me querías aquí, mamá! ¡Anda! ¡Ahí, tú dices! ¡Arro!